Y nos vamos a contactar ahora con Thais Pávez, ella está en Sao Paulo, vamos a conocer su opinión acerca de lo que ha pasado el fin de semana en Chile, en este proceso electoral que ha cuestionado fuertemente a la izquierda chilena, mayoritariamente ha ganado la derecha, pero sobre todo la derecha más conservadora. Vamos a escuchar la opinión de Thais Pávez, politóloga chilena, adelante con eso. Buenas noches, Thais, muchas gracias por tu presencia. La primera pregunta estaría vinculada a saber qué ha pasado con los resultados electorales de este fin de semana que han dado una victoria muy relevante a la derecha, pero más que la derecha, incluso la que está más cerca, digamos, a lo ultra. Hola, Maite, buenas noches. Primero te agradezco la invitación. Sí, bueno, como tú dijiste, el Partido Republicano, que es el partido, digamos, de extrema derecha, obtuvo una importante victoria en la noche del domingo, dando, digamos así, un significativo poder político y electoral a la extrema derecha. La formación, o sea, esta formación, como ustedes saben, es liderada por José Antonio Kast, que es el líder político del Partido Republicano, que no consiguió por sí solo 35% de los votos en las elecciones de los consejeros constitucionales, o sea, 22 sillas de un total de 50 y una que van a constituir el Consejo Constitucional en Chile. Entonces, puedo un poco tratar de presentar un cuadro un poco más detallado, porque esto es como el primer resultado más, digamos, impresionante que sale de las unas el domingo. Otro aspecto importante de ese resultado es que el Partido Republicano venció, o sea, fue la opción preferida en más de 70% de los municipios en Chile. O sea, 252 municipios de los 346 votaron preferencialmente en el Partido Republicano, lo que muestra, y eso lo podemos comentar después, un gran peso de las regiones en el resultado del domingo. También es importante notar que, a pesar que la derecha tradicional, representada por la lista Chile Seguro, donde estaban partidos como Renovación Nacional, la UBI, Evópolis, consiguió una tercera mayoría, o sea, 21% de los votos con 11 sillas, estos quedaron bastante atrás de la primera mayoría de esta extrema, digamos, más ultra, sugiriendo que en cierta medida, y esto lo vamos a ver en los próximos meses, ellos también perderon cierta hegemonía dentro del espectro de la derecha. Ajá. Estos resultados, estos resultados, Tais, tienen que ver también con un hecho histórico, me parece que es la primera vez que la derecha, en su conjunto, en sus distintos matices, está alcanzando una votación tan abrumadora a nivel nacional. ¿Hay autocrítica de parte de la izquierda en Chile y del presidente Boric? La verdad es que hay una reflexión que viene ya desde la primera derrota en las unas que tuvo después de las elecciones el presidente Boric con el rechazo de la Constitución que había sido aprobada por la Convención Constituyente. En estas elecciones ellos salieron con 29% de los votos, o sea, con 17 sillas, quedando en una segunda mayoría, pero perdieron la posibilidad de evitar propuestas de la futura nueva Constitución. Me parece que hay una reflexión, o sea, tiene este fenómeno de la victoria, como tú bien dices, de la derecha, de la derecha más radicalizada en las unas, es una novedad histórica, no solo en Chile, sino que en otros países de América Latina, como Brasil, después podemos hablar del caso de Argentina, que las elecciones están este año, y en otros países del mundo donde para la extrema derecha se ha vuelto un terreno extremamente importante la victoria electoral para firmarse como mayorías, y que se entiende, para pasar a entenderse como mayorías una vez que la extrema derecha siempre ocupó espacios más marginales dentro de los sistemas políticos. Por eso preguntaba por la autocrítica. ¿Ha habido una autocrítica? Sí, me parece que desde entonces, desde la primera derrota, el gobierno ha tratado como de buscar una conexión y un diálogo con los principales problemas que están afectando actualmente al país, que son, que es que yo diría el paño de fondo de esta derrota, que son la crisis económica, una presión inflacionaria importante, ahora solamente en mayo la inflación en Chile bajó hacia un dígito, la crisis de seguridad que afecta a las regiones, principalmente a la región del norte, y la crisis migratoria. Entonces, el gobierno ha tratado de dialogar con sectores, incluso de fuerzas armadas, ha dado continuidad a las políticas de otros gobiernos en términos de seguridad, como la intervención en la macrozona sur, pero me parece que la extrema derecha ha tenido, además de este paño de fondo más estructural, que explica en cierto resultado de, incluso de la baja aprobación del gobierno Boric, hay una novedad, me parece, política de la extrema derecha que tiene resultados importantes desde el punto de vista electoral, no solo en Chile, pero también en otros países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, que es que, digamos, la derecha, diferentemente de la izquierda, ha ocupado espacios significativos en las nuevas fuentes de formación de la opinión pública que están principalmente en las redes sociales. Interesante. O sea, digamos que algo de eso se puede observar en Chile. ¿Hay más presencia de la derecha influyendo en espacios ciudadanos? Principalmente en espacios de las redes sociales. O sea, esto es un tema que creo que me vale la pena, porque a veces queda un poco al margen en el debate del resultado de las elecciones, porque además es un fenómeno nuevo, ¿ya? Tradicionalmente, incluso la ciencia política, toda la teorización de la ciencia política sobre la formación de la opinión pública está vaciada en el papel de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, en la formación de la opinión pública, y hay poca teorización y poca investigación sobre el papel, por ejemplo, de los influenciadores digitales en la opinión política y el papel que ellos han tenido reciente en las últimas elecciones donde el sistema de derecha ha tenido un papel importante. Por ejemplo, yo traje aquí una investigación muy interesante que habla de la Universidad Federal Fulminense aquí de Brasil sobre los políticos de las redes sociales. El estudio mostró que los políticos de derecha y izquierda tienen desempeños notadamente diferentes, por ejemplo, en el TikTok, una plataforma que tiene una llegada muy fuerte entre los jóvenes. Entonces, ellos mostraron que entre los políticos de derecha y de extrema derecha, como ya el Bolsonaro, no solo ellos están más presentes en la plataforma, pero tienen un crecimiento notable en los últimos años y acumulan más seguidores. O sea, hay una inversión clara de estos sectores en estrategias de comunicación y de influencia de la opinión pública en las redes sociales. De hecho, esto es muy interesante, los investigadores descubrieron, identificaron dos veces, dos veces, el doble de políticos de la derecha en el TikTok que de izquierda. Campo que además tiende a publicar menos. Interesante. Taís, entonces con este input, este dato tan interesante, ¿cómo va a ser esa nueva constitución? ¿Cómo va a influir entonces la derecha en esta nueva carta magna? ¿Se va a alejar de lo que ya existe o se va a radicalizar en las propuestas? O sea, primero, con las votaciones que obtuvo el Partido Republicano, o sea, de Fentón, le da un poder de veto importante, le da poder de veto, pero además lo aproximó a un papel de... a un poder propositivo. O sea, le faltan ocho miembros para alcanzar 31 votos para que esta fuerza consiga proponer cosas para la constitución, ¿ya? Lo que hoy día el presidente de campaña del Partido Republicano mencionó es que de partida ellos probablemente van a mantener parte de la actual constitución de Pinochet y lo que se espera es que haya un debate y ellos actúen principalmente en un tema central de esa constitución que es el papel del Estado subsidiario, que fue el papel, fue definido en la constitución de 1980 que dice que el Estado puede intervenir solamente en aquellos espacios en que el privado no tenga ningún interés. Entonces, esta constitución da todo el marco regulatorio a la ministra de fondos de pensión, a la ISAP, etcétera. Entonces, debe tender a haber un conflicto importante en relación a lo que se construyó en la Convención Constituyente que aprueba una carta en que el Estado social y de derechos como central. Entonces, ahí probablemente va a haber un cambio importante y la mayoría tiene poder para vetar y para proponer. O sea, y en el caso de que no llegase en algún acuerdo, ¿qué va a pasar en Chile? ¿Tú crees que ya con esta nueva constituyente ya deberían llegar a una carta magna modificada? ¿Qué pasaría si no se logra eso? O sea, estamos en una situación un poco, o sea, completamente inesperada, porque en el fondo, teniendo a la extrema derecha, digamos, liderando el proceso constituyente, donde además deben incluirse probablemente asuntos en respecto a los derechos reproductivos, que son, digamos, que están en oposición a lo que se había aprobado anteriormente, por ejemplo, en relación al tema del aborto. Le quedaría entonces a la otra parte tener que escoger entre la constitución del 80 y la nueva constitución que también es, va a ser, en que la extrema derecha va a tener un papel importante. Entonces, no... Es una situación, desde el punto de vista del gobierno, y la izquierda bastante dramática. Y para ir cerrando, ¿tú crees entonces que esta, digamos, este golpe, este fracaso, vamos a llamarlo así, a la izquierda en Chile, que es referencia para otros países de la región, implica también un golpe para todo el movimiento de izquierda en la región? Tú has hablado incluso de que se está dando un movimiento favorable para la derecha y la ultraderecha. ¿Así podemos interpretar esto? Sí, sin duda. O sea, este movimiento sigue en un movimiento global, donde la extrema derecha ha aparecido en distintos países, en estos escenarios de múltiples crisis migratorias, económicas, la pandemia fue, en fin, otro factor importante. Y no hay motivo para tener esperanzas para el lado de la izquierda, de una nueva onda rosa, como se creyó el año pasado, cuando la izquierda gana la elección en Colombia, por ejemplo, en algún minuto, o el propio presidente Lula, pero acá en Brasil. Pero probablemente, por ejemplo, tú tienes un ejemplo muy claro en Argentina, con Javier Milei y su partido, que probablemente va a darle una nueva batalla al feminismo, y que está justamente próximo de estas estrategias que te describió. O sea, muy presente en las redes sociales, dialogando directamente con la gente y creando, digamos, y con posiciones que, por ejemplo, dialogan mucho con pequeños empresarios, pequeños comerciantes, que se han visto, se vieron muy afectados por la pandemia, que se sienten muy presionados por, por ejemplo, los préstamos, o sea, los grandes bancos, perdón, los grandes bancos no les dan, no les otorgan grandes préstamos y se sienten muy presionados por los impuestos. Entonces, este tipo de oposición, que en general el sistema de derecha se declara antisistema, porque son, propio Milei se declara narcocapitalista, que declaró, que declaró el fin del Banco Central, etcétera, ha traído gran parte de esto, una parcela importante de las camadas populares entre estos sectores de la clase media-baja, y que la izquierda no ha conseguido dialogar. Estupendo. Muchísimas gracias por este diálogo, hasta ya un saludo especial, Thais, y será hasta otra ocasión, entonces. Gracias, Maite.